Hola, soy Pulus Power. Hoy es 5 de junio de 2024. Les traigo la apertura de los Goodnets. Pequeño y mediano, con los diseños de encanto. Los compré en Amazon por $234 pesos. Aquí vienen en buenas condiciones. Vienen en su cajita. Bien discreto. Vamos a ver la información. El paquete tiene 14 pañales. Dice que son para 20 a 31 kilogramos. Vamos a ver si llegan a 60. Esta, doble. Estos son los primeros que tengo de la nueva generación del rediseño que tuvieron en Montervarero de 2024. Ya dice que traen la nueva tecnología QuickSorb Protection. Dice que absorbe rápida. Hasta 100% leg free. Libre de fugas. Hasta 100%. No importa cómo tu niño mío duerma. Peladito. Boca arriba, boca abajo. Vamos a ver si es cierto. Prueba extrema se va a someter. Dice que clínicamente probados para noches de mejor sueño. Y luego está en francés. En español, pues como no los van a vender aquí, ni le ponen los cabroncitos. Bueno, es un pequeño o mediano. Tienen 14. 20 a 30 kilos. Vámonos con la apertura del paquete. Les muestro un poquito los detalles más aquí del paquete. La parte trasera. Dice que tiene 40% más de protección contra la otra marca. Porque ni llamas, pues no hay otra más. En Estados Unidos hay muchas. Dice que se ajustan como ropa interior. Absorben olores. Y de esta tecnología QuickSorb. Absorbe rápido. Cinco capas. Protección en su zona especial para las niñas. Doble barrera en las piernas. Free of harsh ingredients. Este, libre de ingredientes dañinos. Se te vendría siendo la talla pequeña, mediana y una extra pequeña. Una grande y una extra grande. Hay más que están hechos en Estados Unidos. Probablemente reciclable. Aquí está. Muy bien. Made in the USA. For domestic and imported materials. Yo en Estados Unidos con material doméstico e importado. Vamos a darle la apertura. Aquí está grande. Vamos a tomar dos. Vamos a ponerle atención a este detalle. Vamos a ponerle atención a este detalle. Esta protagonista de Encanto. Que no sé cómo se llama. Colombiana ella. Unas flores. El cuadro que tiene aquí. Brillo en la oscuridad seguramente. Las florecitas. Y dice para atrás. En inglés y en francés. Que está ya siempre bailando, bailando. Muy feliz. Y otro tipo de flores. Vamos a ver primero este. Vamos a darle toda la apertura. Los diseños. Ya los vimos. Las cintas laterales. De mostración de elasticidad. Bastante elástico. A pesar de ser los. Pequeño y medianos. Sí me quedaría. Sin problema. No estoy grabando. Lo que estoy enseñando. Sí me quedaría. Ahora de adentro. Hacia afuera. Barreras en las piernas. Va a ladrar mi perra. No. Las barreras en las piernas. Tiene doble barrera. Indicador de humedad. Pues no lo tiene como decir. Tiene un cuadro ahí. Que venían los que creen. No sabe por qué. Vamos a ver a qué huelen. No huelen nada. Pura magia está. Y cierta. Y cada vez mejoran estos tipos de. Materiales. Plásticos. Como. Polietileno. No sé qué traen. A ver. No pues eso es todo. Si los consiguen a este precio. Pues aprovechen. Si están gordos. No les va a quedar. Ni le hagan. Hay que estar flaquitos. Vamos a hacer el rato. La prueba de. Si quedaron o no. Ya saben. Instagram. Twitter. Pulps Power. Gracias por haber visto. Este video. Adiós. Adiós.